Día a día, nacen nuevos proyectos. Sin lugar a dudas, la realización no está exenta de obstáculos. Sin embargo, no hay otra forma de desarrollar grandes virtudes y fortalezas. Junto a los éxitos llega la confianza en las capacidades, nuestras capacidades, nuestra experiencia. AFP BBVA Provida, que hoy se enfrenta a nuevos y grandes desafíos. Reforma previsional, mayor competencia, consumidores más informados y más productos, servicios y tecnología. Recordar el pasado nos trae las capacidades y las soluciones al presente. ¿En serio? Adelante es futuro. Adelante. BBVA Provida. Adelante. Descubrir, por ejemplo, aquello que nos ayudó a tener la mayor participación de mercado. 1,626 trabajadores provisionales, 3,236,496 afiliados, 44 EPP-529 agentes, 117 sucursales. Y un fondo acumulado de más de 28,500 millones de dólares. Tener una infraestructura capaz de soportar a una gran empresa y a sus millones de clientes. Nos llevó a abrir el mundo a la experiencia empresarial chilena. Emisión de ADN Internacionalización. Un grupo humano, altamente calificado y con una dirección basada en un modelo de gestión único. Una empresa capaz de generar un alto compromiso. Una empresa en donde los sueños se hacen realidad. Productos y servicios de vanguardia. Pensados para el cliente. La tecnología es nuestro puente a los afiliados. Sin duda, hemos construido una gran empresa. Y con grandes hitos que han marcado su historia. 2 de mayo de 1981. Inicia actividades ProVida. Yo respeto la suerte. 20 de mayo de 1981. 102.745 afiliados. Mayo de 1982. 500.000 afiliados. 23 de junio de 1994. Inauguración Torre ProVida. 1994. 1.700.000 afiliados. 500.000 millones de fondos. 80 sucursales. El marido era afiliado a ProVida. 1999. ProVifono. Servidis Empresa. Servidis Personas. EDI. Internet. www.provida.cl. City Gold. 2006. SMS. Planes de pensión. Sucursal virtual. BDVA. Adelante. Y grandes personas. 26 años que nos dan la convicción de enfrentar un futuro de oportunidades. Ampliar la perspectiva con que vemos nuestro negocio. Banca Seguros. Seguros Generales. Seguros de Vila y Rentas Vitalistas. Hemos diseñado grandes proyectos para seguir haciendo crecer a nuestra empresa. Proyectos alta renta. Proyectos alta renta. Proyecto AFP virtual. Proyectos de producción comercial. Y proyecto comercializadora. Sin perder de vista la calidad, la eficiencia y el control. Y las personas sobre las que se construye una gran empresa. Bienvenidos a AFP BBVA Pro Vida. Hoy, adelante. Adelante.